Ante la traumática partida del gran Martín Elías, originada por un trágico accidente de tránsito en el que la camioneta en la cual se trasladaba el cantante Vallenato quedó totalmente destrozada, la fanaticada del terremoto en medio del dolor y la rabia intentan buscarle una explicación a este hecho. El principal señalado en esta situación ha sido Armando Quintero, quien conducía la camioneta. Debido a esto, el acordeonero de toda la vida de Martín Elías, Rolando Echoa, salió a su defensa. Pues hay algo bien importante de lo que quería hablarles, me parece increíble que ahorita leyendo algunos diarios de Meridiano de Sucre, pues veo que quieren ahora buscar culpables, quieren condenar a una persona que en realidad solo cumplía con su trabajo, pues me parece que hay otras partes en que en realidad sí tienen que buscar culpables, porque los que tienen que buscar culpables, quienes hacen las carreteras, para eso hay unos presupuestos, quienes están en los hospitales, los suplementos para los hospitales. No solo es porque Martín se haya ido, porque es una figura pública, pero cuántas personas humildes mueren a diario en esa carretera, por el mal estado de la carretera. Allí es donde trasciende el hecho. Por Dios, déjenle ya tener ese corazón lleno de tantas cosas malas. Pero las opiniones son divididas. Son cosas que pasan dentro del destino y la verdad es que hay que mirar un poco más a fondo también sobre el estado de las carreteras, aparte de que yo en un vehículo donde generalmente siempre le exigen un poco más de velocidad, más sin embargo uno tiene que tener la precaución por el área donde se está moviendo y no estoy de acuerdo en que los hombres los culpen por eso, porque igual nadie quiere perder la vida de otra persona, sobre todo un ser humano. La verdad es que en esas carreteras, en esas circunstancias en que se encuentran, hay que tener mucha precaución. Por ende se le acata un poco de culpabilidad. El exceso de velocidad tuvo que ver bastante y creo que si de pronto también hubiera tenido el cinturón de seguridad, yo creo que eso hubiera salvado. Uno conductor sabe que debe portar el cinturón, los pasajeros deben llevar el cinturón cada uno, el exceso de velocidad también hay que tenerlo en cuenta, el estado de las vías, entonces hubieron varios factores que influyeron. Según dicen el exceso de velocidad, entonces si el exceso de velocidad tiene culpa. Por el momento ya se habla hasta de una posible condena hacia Quintero, donde podría enfrentar una pena de por lo menos nueve años de prisión. Benjamín Henao, elámbito.com